La noche a mí me dijo que llegue el amanecer, en el cielo se anuncia a salir del astro rey. Soy de la mañana, soy de la mañana, es que a lo mejor de la mañana comenzó. Soy de la mañana, soy de la mañana, es un problema que seguro entrará por tu ventana. Es una verdad redonda, un cuento a la claridad, una propuesta caliente en la que no te quemarás. Soy de la mañana, soy de la mañana, es un problema que seguro entrará por tu ventana. Soy de la mañana, soy de la mañana, soy de la mañana. Soy de la mañana, soy de la mañana. No, 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 es prohibida la prisión domiciliaria. ¿Sabías que tiene un federalista esta roja? Hice la sentencia prohibida, no puede mediar prisión domiciliaria, tiene que cumplir la cárcel. Bueno, señores, Franco Topia, el presidente estatal del PLD. Bueno, Franco, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien, Franco? Muchas gracias. No, 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 no. ¿Qué ha gustado? Este tema ha eliminado deutlicher la información Roma. ¿Qué ha vol переходido a decir? Que aquí no hay conflicto y eso porque aquí se cae preso desde varios años, no lo séjal de decirlo. Pero sí, es la situación muy dura que no se lo veía. Se ha hablado bien, pero más adelante igual. Primero, antes quiero darle la bienvenida a Nueva York. Le agradecerle que me den la oportunidad de emitir mi opinión. Porque ayer estaba oyéndola a ustedes como lo hago casi todas las mañanas mientras voy al trabajo. Gracias, Pablo. Gracias. Realmente no. Este es el programa que voy a la mañana antes de ver la noticia de hoy. Gracias. Gracias, hermano. No, la mayoría de los dominicanos hacen lo mismo que tú. Así es. Somos líderes de audiencias en República Dominicana y en Nueva York. Y por suerte, me siento muy contento que tú me hagas la pregunta. No sé si conoces las intrinsecas del PLD y fuiste parte de los orígenes del PLD. Así es. Y el PLD en Nueva York no es más que un reflejo de lo que es el PLD. Es la República Dominicana. Sí. Lo que son sus líderes. Si tú ves la historia del PLD, yo siempre les dije que el PLD tenía un ciclo de crisis. Empezó con Dorito Abreu, siguieron con los fiallos, siguió como vicepresidente, que yo creo que fuiste parte de ese proceso. Sí, él fue encapuchado, sí, Julio. Sí, él fue encapuchado. Sí, él fue encapuchado. ¿Qué está marcado? No, no. 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 No. No, no. 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 de cosas, un nombramiento, pero para demostrar que eso no es cierto, voy a decir lo siguiente, yo tengo ocho años siendo presidente del PLD, y hay dos elementos fundamentales que demuestran que no es así, uno, nunca se ha dejado de pagar el local, que es el PLD tiene el local aquí, que nunca se ha dejado de pagar, yo soy presidente, un solo mes, ni la luz, ni el teléfono, ni el cable, ni el local, y funciona el local, y funciona, dos, nunca ha dejado de reunirse a dirección política, nunca, a pesar de las contradicciones que se dieron cuando Jaime, Danilo, a pesar de que yo en él, Danilo, y muestra de eso, mire, aquí yo me traje un programa de actividades, o sea, con lo que tiene que ver con la... Ahí va a venir Ejeleón, ahí va a venir Ejeleón, ahí va a venir Ejeleón, ahí va a haber misa, ahí va a haber una plaza que se va a ir, una plaza Juan Bosch, 190, o el departamento del parque, la fundación, una conferencia sobre el gobierno de Beno, que vamos a poner un libro de simulación de compañeros, del amigo Zulitz Anoy, la ponen a Hernández, o sea, toda una serie de actividades, planificada junto con la fundación, la dirección, si la dirección estuviera tan en crisis, no pudiera planificar nada, me ha dicho, pero además, cada vez que viene uno de los dirigentes del partido, aquí se hacen asambleas, se hacen encuentros, y por suerte hay contradicciones, porque si no hubiera contradicciones, pues no estoy a morir, entonces yo pienso que lo que pasa aquí, es lo que pasa allá, simple, pero entonces ahí podríamos deducir, el PRD en Nueva York es un reflejo de lo que pasa con la dirección del PRD, pero si alguno dice, como recordaba Julio, que están más divididos, aunque usted lo rechaza, que están más divididos que el PRD, entonces uno podría deducir que es falsa esa unión aparente entre Leonel y Danilo, que terminó la luna del gobierno. No, yo lo que estoy diciendo es que las luchas políticas tienen sus altas y sus bajas, y en lo político no hay amigos ni enemigos, sino coincidencia en objetivos y alianzas, por ejemplo, Daniel y Leonel siempre trabajaban juntos, y de repente tenían objetivos distintos, en ese momento hubo una lucha fuerte, pero aquí esa lucha se llevó tan miguel, que la dirección nunca se dejó de reunir, y nosotros recibíamos a todos los dirigentes. Ahora Fran, si es así, si hay tanta coordinación, es tanto domingo que ganaron las elecciones, ¿por qué aquí no? Porque la perdimos en Santiago, porque la perdimos en Sabaná, porque la perdimos Nueva York, porque la perdimos en Washington, es decir, yo voy a usar una frase del compañero de Leonel, del 2000, que decía, para entender por qué perdimos, hay que entender por qué ganamos, porque si voy a decir, para entender por qué perdimos en el 2008, entonces hay que entender por qué ganamos en el 2004 y en el 2008, ¿por qué ganamos en el 2004 y en el 2008? Porque la política en Estados Unidos, en Nueva York, del PLD, no la dirige el PLD, la dirige como el país, a la gente aquí, es más, te voy a decir una cosa, en el 2004 el PLD no tenía ni dinero, y por qué ganar, presidente, el PLD hizo una candidatura aquí, con todo dinero, con todo el dinero en el mundo, y sacamos el 78%, o sea, el domingo que aquí en el año se va a llegar, absolutamente, la campaña de la República Dominicana es la que determina el resultado aquí, y estando así que el 2008, del 78, volvamos en el 94, al 58, ¿por qué bajamos? Una vez ya pasó, ya un segundo año de Leonel, con las contradicciones que había, el PLD subió, el PLD no hizo una sola actividad de campaña masiva aquí, ni por nada, en el 2008, en el 2012, pero no hizo nada, más sin embargo, nosotros aquí, hicimos una campaña mediática, más o menos, porque no teníamos los recursos, y el PLD no hizo nada, y sacó un 56, es decir, nosotros hicimos toda la campaña del mundo en el 8, y bajamos este momento, ahora hicimos una campaña, agresivísima, y bajamos 10 puntos más, pero en el 2004, discúlpame, doctor Real, y las encuestas no diagnostican lo que está pasando, porque no es mejorar los escenarios, porque usted está diciendo como que tú no vas a evaluar los resultados, yo te voy a decir, y voy a conseguir con un compañero, un presidente de Adilio Medina, que dijo, le preguntaba, ¿y qué usted va a hacer por el mexicano que está aquí? Y él dijo una cosa, que yo no lo entendí en un momento, para no hablar así el tiempo, la mejor política que yo puedo hacer es hacer un buen gobierno allá, es tanto así que tú sales a la calle hoy, y Danilo, así lo tiras, arrasa aquí, hoy, cuando se va a poner ahí, y te hacía así, 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 la confusión ya llega, lo que el PLD no necesita esa campaña, lo que hay que ser un buen gobierno, porque se ha demostrado que en un momento, en un momento, en un momento, en muchos recursos, perdimos, en un momento, no metimos nada, y alcanzamos, entonces, aquí no se hace en calle, aquí no se hace en escuelas, te quiero decir, disculpame que te interrumpa, es que el hecho de que, el hecho de que tú hayas perdido, metiendo dinero, y hayas ganado sin meterme en dinero, no significa que tú tienes un diagnóstico apropiado de lo que está pasando, todo el mundo, estábamos en tesis, república dominicana, tetónio, a ciento treinta dólares, pero ganamos elecciones, luego ganamos 20 puntos, pero ganamos elecciones,ampoco. Porque lo ganamos ahora, allá, aquí, no allá, no aquí, no aquí, ahí, mínimo. Porque el distrito del mundo se metió mal mucho con Santiago, iba el compañero presidente, iba a Danilo, iba la litera dama, iba todo el mundo derrigo. Ya me lo han ido, hizo una campaña excelente aquí, y las actividades. pero hay una cosa que ustedes quizás ya no me dan cuenta la percepción ¿qué hace un dominicano cuando llega de trabajar? ¿qué hace un dominicano? 20 de Andocinada y a ver el dominicano y a las 7 la novela no se entera de más nada ¿qué pasaba en la televisión? si ustedes vienen aquí, se creó una percepción porque hay tres canales que transmiten para toda la costa de Estados Unidos lo que dicen tanto poco lo que dicen es de Miami a Canadá ¿qué decían esos tres canales? cuando dice legal masa, en Miami no perdió cuando dice legal masa bueno, esa es la regla de la decisión esa es la regla de la decisión si, pero vamos a ver qué peso bonito que tiene el electorado de Miami echemos un poco bueno, esa es la regla la decisión para confirmar la regla de la decisión si ustedes miran mira esto Zapete que en Miami ganaron que en Miami dice legal masa que ganó el PLB que te crearon una percepción que yo mismo hasta que llegue un momento que yo dije bueno, no sé verdad droga corrupción y crimen droga y tú me preguntabas o sea, Zapete le mencionaste a Mariano Saldana y a Nuria Zapete le mencionaste a Mariano Saldana y a Nuria Zapete le mencionaste a Mariano Saldana y a Nuria Zapete le mencionaste a Mariano Saldana y se le ganaron una selección a usted de aquí no, no, le hice una campaña al PLB si te hace cuenta ¿sabe por qué? el habla de la PRD no fue como vamos a decir la revés el PRD no hizo campaña aquí no la hizo el PRD no, pero el PRD no, pero el PRD vino a actividades privadas no públicas no vino este revés no se sintió aquí no, no oye, cuando yo vi el PRD tiene recursos y esa es una cosa que nosotros no la hemos analizado una pregunta analizarla periodistas como Mariano Zapete como Nuria Piera reflejaban la realidad lo que estaba pasando lo que estaba pasando yo no digo que es la realidad pero si tu coges por la mañana a la hora que tu prendes la televisión una gente que viene a trabajar y lo que hoy es droga corrupción violencia crimen atracos oye eso se está acabando entonces no, no, no no, eso es tu coges que uno que uno que uno que uno que uno que uno que hizo o un PRD pero la verdad que un PRD corto real o sea yo pienso que pero que con el PRD no se gana su, su el trabajo una pregunta pero el Santiago no se trabajó oye ustedes tenían no es verdad oye Santiago el voto venido el impuesto de deterioro pero igual a aquí no respetas Santiago por allá cuanta obra cuanta obra hizo el gobierno aquí No, eso es así Usted es de mayoría Ustedes no trabajaban por la mayoría Una pregunta ¿Qué percepción entonces tenía la comunidad dominicana acá Por lo que veía en los medios de comunicación? Estaba acabando Y que el gobierno anterior no lo sabía Había que salir del gobierno anterior ¿Cómo ganamos la otra ciudad? ¿Con mucho fuerza? Sí, con mucho fuerza O sea que más que por una división de los peledeístas aquí Fue por la percepción de que el peledeístico Más dividido por el pelede no había otro Yo creo que la división es así Señores, es que no podemos llevar de factores colaterales Que uno trabajó, que no trabajó El factor de los diputados El factor de que la Junta jugó un papel Que nosotros lo cuestionamos Pero eso no es lo fundamental Lo fundamental es la mayoría de la población ¿Qué pensaba? ¿Cuál es la percepción? Claro, un votante aquí de su casa votada Óyeme ¿Cuál es la percepción hoy día? Muy positiva Tú sales a la gente y preguntas ¿Qué tú crees el gobierno? No, 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 maravilloso Maravilloso ¿Se acuerdan de que el partido no ha hecho? Nada Nada ¿Se acuerdan de que el partido no ha hecho? Nada Entonces, lo que yo te quiero decir Yo he llegado a la conclusión analizando el proceso de 2004 Que no es un problema de que los partidos aquí Hagan o no campaña El partido lo que hace es arrear los votos La campaña la hace el gobierno Con su buena obra o con su mala obra ¿Qué percepción? Ahora nosotros tenemos que hacer un trabajo de realmente ¿Cómo vamos a organizar para llevar a la gente a votar? ¿Qué percepción tienen los dominicanos residentes acá Sobre la dirigencia política en República Dominicana? ¿Son valorados realmente o son utilizados como enviadores de remesas y puntos? ¿Tú me estás hablando como dominicano o como el jefe del colegio? Las dos anteriores No 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 Nosotros somos una seccionada que dependemos totalmente del comité político Y nosotros respetamos de manera categórica la decisión del comité político Y hay una valoración personal con todo el miembro del comité político Porque nosotros tenemos el privilegio de que todo pasa por aquí Y de alguna manera tú te jodeas Por ejemplo tú no puedes ver al presidente de la República Dominicana Pero aquí tú vas a ir a ver, lo saludas, allá va a coger Aquí tú lo ves a todo, allá no Es más, yo voy a ir aquí Y no puedo hablar con él Y para hablar con él Y para hablar con él Tengo que hacer una cita Bueno, quizás yo llamo y voy Pero porque dentro más Aquí viene el alentuado del bar de aeropuerto ¿Dónde está? ¿Me habla? Entonces En términos de partidos aquí La relación es buena Pero En términos de comunidad La gente no se interesa mucho por los partidos ¿Por qué? Porque el partido aquí no se ve como una fuente de resolver un problema Un partido es algo que muchas veces se ve en términos hasta un poco negativos Por la percepción que se tiene de la política Entonces La gente no se acerca mucho Si el gobierno va bien La gente Mira, hay elecciones La gente dice Sí, yo quiero votar Porque tú tienes que salir a un par Y yo no voy a convertir Tú convocas una actividad Oye, una actividad de un partido Tiene a los 100 gente un éxito Un éxito Porque tú no le puedes dar nada Pero no le vas a dar un empleo Pero no le vas a cabellar para que le resuelvan un problema No lo puedes ver Entonces Aquí El voto es más Yo de conciencia Un voto más Es más La gente no tiene cédula siquiera Porque no le interesa La cédula no es un documento de identidad aquí Finalmente ¿Cómo está percibiendo la gente El papel de los Participados de la Tierra Que son diputados Que tienen recursos Que tienen suicidas Y muchas cosas Ahí se me van a meter Muchas cosas No me estoy mandando Pero La petición que tiene la gente ¿Cuál es? ¿Se valió la pena? Bueno, mira Yo creo que eso va a ser En términos de un proceso Es la primera vez Inclusive La gente No La mayoría de ellos no sabía Que se iba a la legislatura No lo sabía Y en el proceso De elección De los diputados Fue de arrastre Prácticamente El partido Lo arrastraron Y como el presidente Ganaron Ganaron dos Nosotros ganamos uno Lamenta que nosotros Ganemos dos En las próximas elecciones Entonces Por ejemplo Ellos no tienen oficina Aquí Como tienen los Más de 40 oficiales Electro Que viven Y dominicanos En Estados Unidos Tienen oficina Que reciben De transmita Ellos no lo tienen No he visto Que hay una Comunicación directa Con la comunidad A través de asamblea A través de De encuentros No lo he visto Y digo Esto porque yo soy presidente El Pgd Y nunca lo he visto Entonces Hay que trabajarlo Y eso no puede hacer Mucho daño En cuanto a la percepción De que Los diputados Han hecho buscar Mecanismos Que se presenten En la comunidad Dominicana Pero yo creo Que fue que la luz Dijo ayer Que ellos legislan allá Y tienen que estar allá Entonces aquí no se sienten Entonces ellos Hay que arreglarlo Pero que son ustedes Conterral Disculpame Yo tú sabes Como te estimo Es que ustedes Los dominicanos Que son líderes aquí Sobre todo líderes del Pgd Tienen que exigirle Al gobierno del Pgd Una política de Estado Frente a la diácula Una política de Estado Frente a los dominicanos Que están fuera De su país Por condiciones económicas Estoy de acuerdo Como lo tenemos Que tenemos aquí Que exigírsela Que proponérsela a la vez Estoy de acuerdo Porque eso que tú dices Es que los dominicanos De aquí no saben Lo que está pasando allá Que vienen incluso en televisión Que no saben Seguirles Que no lo fidelizan Que no lo fidelizan Que no le dan seguimiento Que no tienen un registro Electrónico de ellos Yo estoy de acuerdo contigo Él le manda mensajes Estén que su teléfono Se los da Esas son las tareas Que no lo mantienen Informado de lo que está pasando Eso es parte De la tarea Que tenemos Que no le dicen Los beneficios De lo que representa Presionar El compañero de México prometió Hacer lo que hacen los dominicanos ¿Qué hacen los dominicanos? El instituto dominicano En el exterior Que se supone que Y lo que hace es precisamente eso Un instituto para que estudie La realidad y las necesidades De los dominicanos Y deja una respuesta El Estado El gobierno Dile que te puedo No, a mí no me interesa No, no, no me interesa Pues muchas gracias Sol de la mañana, sol de la mañana, sol de la mañana